Yo, contigo está el final Todo mi universo eres tú Mi emoción es lo que eres tú Con mi canción tú eres mi perfecto complemento Mi inspiración, todo eso eres tú Mi amanecer, mi invierno y primavera eres tú Yo, contigo hasta el final Todo mi universo eres tú Ya no me hagas esperar Te busco y no te encuentro donde estás Me duermo y te sueño Despierto y no te tengo ¿Dónde estás? Mi inspiración, todo eso eres tú Mi amanecer, mi invierno y primavera eres tú Yo, contigo hasta el final Todo mi universo eres tú Ya no me hagas esperar Te busco y no te encuentro donde estás Me duermo y te sueño Despierto y no te tengo ¿Dónde estás? Uh, 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 uh Yo, contigo hasta el final Todo mi universo eres tú Todo mi universo eres tú Ya no me hagas esperar Te busco y no te encuentro donde estás Me duermo y te sueño Me duermo y te sueño Despierto y no te tengo ¿Dónde estás? Yo quiero que me inventas y me echo tu querido Que yo me he lastimado, tu, pobre corazón Oh no, por eso es que te pido que ahora lo pienses y no me hagas tu lado